Y vuelvo a ti Porque mi corazón insiste Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto, no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como nadie ha de amarte Te amo, te amo Te amo, te amo 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 Amar de nuevo desde el fondo de mi ser Amar de nuevo para sentirme mujer Voy a entregar mi corazón Porque mi sangre pide amar de nuevo Amar de nuevo porque creo en el amor Y apuesto todo lo que tengo así soy Por eso estoy aquí dispuesta otra vez a amar de nuevo Amar de nuevo desde el fondo de mi ser Amar de nuevo desde el fondo de mi ser Que lo nuestro llegue a terminar Porque no habrá nadie que lo vuelva a separar Amar de nuevo desde el fondo de mi ser Amar de nuevo desde el fondo de mi ser